Amor en tu corazón Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Si tu me amaras volvería a nacer Descubriría mi alma un nuevo amanecer Mi corazón cansado por fin tendré un hogar Y habría mil motivos para despertar Mi vida empezaría al verte llegar Porque mi pasado estaría y además sin culpables A todos yo renunciaría por tu amor Yo mataría y moriría Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Y eres lo único para mi Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Revelaría mis anhelos Revelaría mis anhelos Hasta mis manos tocarían el cielo Cumplices serían tus brazos De mis logros y fracasos Te adoraría toda la vida Si tu me amaras Si tu me amaras ya Si tu me amaras ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Que soy digno de ti Y eres lo único para mi Y eres lo único para mi Pa' todas las baby girl Romantic style En el TVT